Allá en la cuesta de enero, cuando pretendes ahorrar y se te acaba el dinero, que te cobran el celular. Son tiempos de pesadilla, tiempos de perros y gatos, que te dejan en la orilla porque se acaban los datos. Es que se te fue de largo la música en tus arados, con tu celular bufando, puros corridos tumbados. Spotify y el YouTube te chupan los datos a pasto, las cuentas que sacas tú, nomás no te dan a gasto. El celular rige tu destino y pone en vilo tu vida, cuando entriste en el satino, te agarran en la movida. Se arranca el Mazatlán, su gran festejo mejor, para que viva el carnaval, quememos al mal humor, señor.